¡Gracias! ¡Oh! ¡Qué bueno el remate posterior por parte de Mardones! Y la pelota que rebota en la parte posterior de la roca. Mucha gente se engañó. Salas para el pato Mardones. Mardones para el carrerón de Rodrigo Ruiz. Muy bien arriba Helric. Insiste Valencia. Valencia con Gabriel Mendoza. Acompaña la jugada también Rodrigo Ruiz. Sigue Mendoza. Mendoza para Valencia. Valencia para Mendoza. Saladitado el capitán chileno. El cruce oportuno de Chris Jackson en la defensa del equipo neazelandés. Y hay fórmula para Firmino. Muy buena llegada. Quedamos en repetición. El toque de Valencia para Gabriel Mendoza. Salió habilitado. No nos daba ninguna liga. Tienen ambos puestos de línea. Javier Campos y Jorge Vía. El árbitro de Estadito es para Guay. Llevaldo Quinto. Al servicio. Perló. ¡Uh! La sacó de la raya. La sacó de la raya Fabián Stein. El campo ya era aclamado para el equipo neazelandés. Y Fabián Stein sacó esa pelota de la raya. La jugada más peligrosa en la defensa de Chile. Casi le cuesta el gol. No alcanzó el servicio. Veamos. Tiempo al cabellazo. El punto de Javier Azarguer. También en la banca ahora dando imprupción. Está ahí para Gabriel Mendoza. El plan de Luis muy bajito. No puede cabecear. El rechazo es a medias en la defensa neazelandés. ¡Ale! ¡Gol! Y el gol del equipo de Chile. Miguel Ramírez para Chile. ¡Gol! El gol de la selección llena. Miguel Ramírez. El árbitro va a ver la mano. Y el gol de Miguel Ramírez. ¡Gol! La carga, atención, es del jugador Aldo Nevan para el equipo neocelandés. Busca el empate. El cuadro blanco pierde por una cera. ¡Qué buena acción! No falta del periodo. Sí, señor. Y la infracción del jugador de Chile, Fabián Guevara. Y la verdad, tarjeta amarilla. Me da la impresión. Sí. Tarjeta amarilla para Fabián Guevara. La primera tarjeta amarilla del partido es para Miguel Ramírez. La primera tarjeta amarilla. ¡Gol! El arquero Batty buscando a McLean. Primero devolverón al puente. Para Fabián Estai. A todo esto con llegado a los 29 minutos. Muy cerca de la media hora. Cuando la carga, atención. Violento remate por parte del jugador Harloth. Y Esconichis en la defensa del equipo neocelandés. 32 minutos y medio. Gana Chile por un tanto contra 0 Nueva Zelanda. Acá en el estadio regional de Aritazagasta. Contra el estadio de boca a boca. Está Valencia en la carga para el equipo chileno. El tiro de Valencia. Y el arquero Batty que envía la frota al forno. Un sorpresivo tal vez para el arquero de Mato de Valencia. No pudo continuar la frota. Y ahí tiro de esquina al equipo chileno. Y está Evans. Cambio el cabezazo de una frina. Aparece Gray. ¡Gol! Y hay gol. ¡Gol! De la selección neocelandesa. En el minuto 35. No pudo el angelo Marcelo Ramírez. Quedarse con esa pelota. Tras el cabezazo del jugador del equipo de Nueva Zelanda. Andy Romy. Y en el minuto 35. El empate para el equipo visitante. Se equivocó rotundamente Marcelo Ramírez. El cabezazo de Andy Romy. Le colocó la pelota. Rebocó el poste. Le entró. Le salió. El empate en el minuto 35 para la selección. Ahora el gol de Chile. Rona de Fonte. 36 minutos. Puntes para Chile. Gol de Chile. ¡Gol! Chile en un Rona de Fonte. Con un tiro de la marca a distancia. Con un ventaja al equipo chileno. Rona de Fonte. ¡Vamora! 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 Otra vez en... En cuanto despeja a medias el jugador. La insistencia a cuidado. ¡Uy! ¡Qué bien Ramírez! La insistencia de Marc Elric. El número 17. Y Marcelo Ramírez ahora sí que responde a Camarón. Para enviar la pelota al torno. Cuando el tiro de Elric quería re... ¡Qué bien estuvo el jugador Ramírez ahora para enviar... Marcelo Ramírez para enviar la pelota. El toque para Rona Fuente. El pase para el jugador de la de Mendoza. Ya terminado. El jugador de la de Mendoza. ¡Vamora! Para la derecha. ¡Vamora! El toque para Gabriel Mendoza. La carga del capital de Chingles. Buena revolución de la de Mendoza. Mendoza. ¡Salt! ¡Vamora! En las piernas de Marcelo Salas. El agujero Jason Batty. Inattin. Ingresa el número 6 también. El jugador y el comprador aquí. Hay en el Final del Arco Callao. ¡Famza! 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 ¡Gol! 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 ¡Gol de Chilo! Rodrigo Ruiz En el minuto 23 del segundo tiempo de partido Rodrigo Ruiz que pone la tercera cifra para el equipo de Chilo un puntazo ante la salida de Martí y tres goles para el equipo chileno ahora Chilo en esa nueva semilla por tres goles contra uno a laicia y el tercero de Rodrigo Ruiz ¡Gol! 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 Wow! A ver si se ponen de acuerdo los hombres del equipo chileno en Saga intentó salir . Ya se han dicho que el doce es Logan Cabini el que se dando es Mark Hellrich tercer goles contra una Ahí va Jackson. ¡Uy! Se equivocó Dardo Vinci. Aparece Cavani. Y el arquero Marcelo Ramírez. Le dejó la pierna arriba. Le dejó Karen la pierna arriba a Marcelo Ramírez. Por eso que se molestó el arquero de Chile. Y casi se van a las manos. El arquero logró sacar la pelota. Pero peligrosamente le dejó Karen la pierna arriba. Escuchó silencio. Pero de todas maneras tiró la clima. Y el remate afortunadamente para Chile se da de nuevo. Otra vez afonada la pelota está ahí. El toque atrás para el cabezazo. Mardone. Sala ha limitado atención. Tiró a Vinci. Salió ha limitado Eduardo Vinci. Pero el tiro lo contuvo. Se equivocó Maldonado. Va a Javier Stey. La toca para Ivo Basai. Ahí va el hueso. Basai en la zona penal. Basai en la bicicleta. Basai en el centro. Y el arquero. Buena jugada de Ivo Basai en el mundo. Ya está virando el reloj el paraguayo. Y el partido que termina. Ha terminado señoras y señores el partido. Con triunfo. Para el equipo de Ivo Basai llegando a los tres jueves contra uno. Y el partido que termina a los tres jueves contra dos 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 jueves contra dos